Suena el teléfono. Debería responderla. Quizás sea algo importante. Sí, hola. Es Martin Peters. Samuel, ¿eres tú? Hace años que no sé nada de ti. Hace años que no sé nada de ti. ¿Cómo te va? ¿Te gustaría venir aquí el fin de semana? ¿Esa es una buena idea? Voy a llamar a Lisa para ver si también tiene tiempo. Voy a llamar a Lisa para ver si también tiene tiempo. Sería la primera vez que volveríamos a estar juntos en muchos años. Eso sería maravilloso. ¿Qué pasa, cariño? Pareces tan feliz. ¿Ha pasado algo? Samuel acaba de llamar. Samuel acaba de llamar. ¿Viene aquí el fin de semana? Esa es una gran noticia. Hace años que no viene aquí. Quizás Lisa también tenga tiempo. Eso estaría muy bien. Te llamaré ahora mismo. Te llamaré ahora mismo. Hola, Lisa. Soy yo, tu padre. Hola, papá. ¿Cómo te va? Me alegra que llames. Acabo de recibir una llamada telefónica que no esperaba. Acabo de recibir una llamada telefónica que no esperaba. ¿Quién te llamó? Era Samuel. ¿De verdad? ¿Hace años que no sé nada de Samuel? ¿De verdad? ¿Hace años que no sé nada de Samuel? Sí, también me sorprendió mucho. ¿Quieres venir aquí este fin de semana? ¿También tienes tiempo? De hecho, ya tengo algo planeado. Pero me gustaría mucho volver a ver a Samuel. Pero me gustaría mucho volver a ver a Samuel. Veré qué puedo hacer. Estaría muy bien que tú también vinieras. ¿Lo intentaré? ¿Lo intentaré? ¿Qué pasa, cariño? ¿Con quién hablaste? Era mi padre. ¿Qué quería? Me preguntó si podía ir a Múnich este fin de semana. Me preguntó si podía ir a Múnich este fin de semana. Pero ya tenemos planeado nuestro viaje a Barcelona. ¿Hay algo especial en el fin de semana? Samuel viene a Múnich. Bueno, eso es interesante. Hace mucho que no ves a Samuel. Hace mucho que no ves a Samuel. Creo que deberías ir. ¿Qué pasa con nuestro viaje? ¿Qué pasa con nuestro viaje? Oh, siempre podemos ponernos al día con eso. Eso no es un problema. Deberías ir a ver a tu hermano. Deberías ir a ver a tu hermano. Hace mucho que no lo ves. Eres realmente genial. Entonces voy a ir a Múnich este fin de semana. Entonces voy a ir a Múnich este fin de semana. Me alegro por ti. Estoy seguro de que va a ser genial. Cuídate, Lisa. Cuídate, Lisa. Eso voy a hacer. Será un placer volver a ver a mamá y papá. Pero lo que más espero es que llegue Samuel. Hace cuatro años que no lo veo. Siempre está en movimiento. Me pregunto que lo trae a casa con nosotros. Lo averiguaré muy pronto. Llamaron a la puerta. Debe ser Lisa. Debe ser Lisa. Lisa, querida. Qué bien que hayas venido. Hola, papá. Me alegro de volver a verte. ¿Cómo te va? Ha sido agradable el viaje. ¿Cómo te va? Ha sido agradable el viaje. Sí, no he tenido ningún problema. Estoy bien. Ya estoy deseando que llegue Samuel. Ya estoy deseando que llegue Samuel. ¿Dónde está entonces? Samuel llega al aeropuerto de inmediato. ¿Vamos a recogerlo juntos? ¿Vamos a recogerlo juntos? Sí, papá. Me encantaría. Samuel aterriza en 15 minutos. Perfecto, ya podemos ir a la puerta. ¿Estamos en el lugar correcto, papá? Sí, estamos en lo cierto. Samuel llegó en avión desde Nueva York. Samuel llegó en avión desde Nueva York. ¿Te contó lo que hace aquí? Es un poco inusual que venga aquí espontáneamente. Es un poco inusual que venga aquí espontáneamente. Hace mucho que no está aquí. No, no dijo nada sobre eso. Me alegro de que venga. Yo también. Creo que está ahí atrás. Creo que está ahí atrás. Debe ser Samuel. Papá, Lisa, me alegro de veros. Papá, Lisa, me alegro de veros. Samuel, ¿cuánto tiempo ha pasado? Tendrían que ser casi exactamente cuatro años. Tendrían que ser casi exactamente cuatro años. Vamos, niños, vamos a casa. Tu madre ya está deseando verte. Samuel, Lisa, por fin estáis en casa otra vez. Toda nuestra familia ha vuelto a estar junta. Mamá, qué maravilloso. También nos alegra verte, mamá. También nos alegra verte, mamá. Estoy seguro de que las tortitas saben tan deliciosas como antes. Gracias, mamá y papá. La comida estaba deliciosa. Lisa, queremos dar otro pequeño paseo. Lisa, queremos dar otro pequeño paseo. Sí, puedes hacerlo. Tengo que decirte algo, Lisa. ¿Qué pasa, Samuel? Estamos aquí por una razón. Estamos aquí por una razón. Aún no te lo he dicho. Recibí un mensaje hace unos días. La noticia llegó de Sudáfrica. Es de alguien que conoce a mi madre. Es de alguien que conoce a mi madre. ¿Es eso cierto? ¿Encontraron a tu madre? Aparentemente sí. Oh, Dios mío. Esa es una gran noticia. Llevas mucho tiempo buscando a tu madre. Llevas mucho tiempo buscando a tu madre. Sí, hace 20 años que no la veo. Desde que me adoptaste. Los echaba de menos todos los días. Aún me acuerdo de eso. Las estaba buscando durante mucho tiempo. Las estaba buscando durante mucho tiempo. Pero nadie sabía dónde estaba. ¿Alguien lo sabe ahora? ¿Por eso has venido aquí? Sí, mañana vuelo a Sudáfrica. Sí, mañana vuelo a Sudáfrica. Voy a buscar a mi madre. Cueste lo que cueste. Me encantaría ir contigo, Samuel. Pero tengo que volver a trabajar la semana que viene. Pero tengo que volver a trabajar la semana que viene. Lisa, no te preocupes. Solo quería ser sincera contigo. Pero también puedo hacerlo solo. Haré lo que pueda para ayudarte. Haré lo que pueda para ayudarte. Lo sé, cariño. Hola, cariño. ¿Qué hay? Cariño, tengo que decirte algo. Ayer hablé con Samuel. Ayer hablé con Samuel. ¿Está bien? Sí, lo está haciendo muy bien. Me contó algo. Alguien contactó con él hace unos días. ¿El hombre afirma que sabe dónde está la madre de Samuel? ¿El hombre dice que sabe dónde está la madre de Samuel? Oh, Dios mío. Sí, yo también dije eso. Hoy volará a Sudáfrica para buscarlas. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres ir conmigo? ¿Quieres ir conmigo? No lo sé. Es demasiado peligroso, Lisa. ¿Qué dirá tu jefe al respecto? Ya lo sé, cariño. Pero se trata de mi hermano. Pero se trata de mi hermano. Haría cualquier cosa por él. He tomado una decisión. Iré contigo. Iré contigo. Por favor, llama a mi jefe y dile que estoy enfermo. Pero, cariño, realmente no es una buena idea. Pero, cariño, realmente no es una buena idea. Mi decisión está tomada. ¿De verdad tienes que irte ahora, Samuel? Llevas aquí poco tiempo. Lo siento, mamá. ¿De verdad tengo que irme? Tengo una reunión de negocios importante en Sudáfrica. Tengo una reunión de negocios importante en Sudáfrica. ¿Y cuándo vas a volver? No puedo decir eso todavía. Lisa, ¿a dónde vas ahora? Voy a acompañar a Samuel en su viaje. Voy a acompañar a Samuel en su viaje. ¿De verdad harías eso? Sí, por supuesto. Eres mi hermano. Muy bien, vámonos entonces. Gracias por venir, Lisa. Gracias por venir, Lisa. Realmente significa mucho para mí. Me encantaría hacerlo, Samuel. Harías lo mismo por mí. Harías lo mismo por mí. La próxima, por favor. ¿Cuál es tu apellido? Soy Lisa y él es Samuel. El apellido de nuestra familia es Peters. Soy Lisa y él es Samuel. El apellido de nuestra familia es Peters. Muy bien, aquí están tus entradas. Muchísimas gracias. Estuvimos en Sudáfrica por última vez hace 20 años. ¿Puedes creerlo, Samuel? Sí, fue entonces cuando me adoptaste. Aún te estoy agradecido por eso. También me hizo bien tener un hermano. También me hizo bien tener un hermano. No nos hemos visto mucho últimamente. Es mi culpa, Lisa. Trabajaba y viajaba todo el tiempo. Lo siento por eso. No tienes que lamentarte. Podría haberte contactado más a menudo. Podría haberte contactado más a menudo. Deberíamos vernos más a menudo en el futuro. Esa es una buena idea. Voy a dormir un poco ahora. Tengo que estar en forma mañana. ¿En qué hotel nos alojamos en Samuel? ¿Aún recuerdas el hotel de entonces? ¿Aún recuerdas el hotel de entonces? Sí, por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo? Te llevé al buffet. Casi nos echan por eso. Casi nos echan por eso. Nunca he comido tanto en mi vida como en este día. Te creo. El hotel sigue ahí. Reservé una habitación para nosotros allí. Reservé una habitación para nosotros allí. Muy bonito. Entonces vayamos justo ahí. Hola. Bienvenido a nuestro hotel. ¿En qué puedo ayudarte? Me llamo Samuel Peters. He reservado una habitación para una semana. He reservado una habitación para una semana. Espero un minuto. Revisaré nuestro sistema. Ahí están. Tienen una habitación muy bonita con vistas al mar. Tienen una habitación muy bonita con vistas al mar. Aquí tienes las llaves. Muchísimas gracias. De alguna manera me suenas familiar. De alguna manera me suenas familiar. ¿Has estado con nosotros antes? Sí, pero eso fue hace 20 años. En aquel entonces, yo era un huésped no deseado. En aquel entonces, yo era un huésped no deseado. Siempre eres bienvenido a unirte a nosotros. Disfrute de su estancia en Sudáfrica. Muchas gracias. Definitivamente lo haremos. Aquí se ve igual que antes. Apenas lo recuerdo. ¿Cuál es el plan, Samuel? ¿Cuál es el plan, Samuel? ¿Cómo encontramos a tu madre? Esa es una buena pregunta. Tengo un detective aquí. Lo contraté para encontrar a mi madre. Lo contraté para encontrar a mi madre. Nos reuniremos con él para tomar un café esta tarde. Quiere darme toda la información allí. ¿Podemos confiar en él? No lo sé. Pero es nuestra mejor oportunidad de encontrar a mi madre. Pero es nuestra mejor oportunidad de encontrar a mi madre. Vale, vamos a verle. Hola. ¿Es usted Samuel Peters? Hola. ¿Es usted Samuel Peters? Sí, lo soy. ¿Es usted el detective? Calla. No tan fuerte. De lo contrario. Mi tapadera explotará. De lo contrario. Mi tapadera explotará. ¿Tienes el dinero? Por supuesto. Aquí está el dinero. Muy bien. Aquí hay un sobre. Toda la información que necesita está ahí. Voy a encontrar a mi madre con eso. Voy a encontrar a mi madre con eso. Los encontrarás. Pero no sé si te gusta lo que ves. Pero no sé si te gusta lo que ves. He trabajado en esta industria durante mucho tiempo. Déjame darte un consejo. Hay personas que desaparecen. No quieren que los encuentren. No quieren que los encuentren. Tu madre es una de ellas. ¿Qué quieres decir con eso? Eso no lo entiendo. Eso no lo entiendo. Eres una persona inteligente. Vas a descubrirlo. Vas a descubrirlo. Me tengo que ir ya. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Tu madre no quiere que la encuentren? No tengo ni idea. Pero tenemos que averiguarlo. ¿Qué hay en el sobre? Espera, lo abriré. Oh, Dios mío. No, eso no puede ser cierto. No, eso no puede ser cierto. ¿Qué está pasando? No te lo puedo explicar. Tengo que enseñártelo. ¿Está tan mal? ¿Está tan mal? Hay una dirección. Sé dónde está. Acompáñame, Lisa. Tenemos que llegar rápido. Tenemos que llegar rápido. ¿Ves el pueblo ahí abajo? Sí, lo puedo ver. ¿Qué pasa con eso? Mi madre debe estar en alguna parte. Mi madre debe estar en alguna parte. Vayamos allí, entonces. ¿Estás seguro de que tu madre está aquí? ¿Estás seguro de que tu madre está aquí? Sí, debe estar aquí en alguna parte. Esa era la dirección que estaba en la carta. ¿A quién tenemos aquí? Parece que has perdido el rumbo. Parece que has perdido el rumbo. ¿Sois turistas o qué? No estaremos aquí mucho tiempo. No estaremos aquí mucho tiempo. ¿Has visto a esta mujer? ¿Has visto a esta mujer? ¿Por qué te interesa a quién hemos visto? Si quieres encontrar a alguien, has venido al lugar equivocado. La gente de este pueblo no quiere que la encuentre. La gente de este pueblo no quiere que la encuentre. Ahora sal de aquí. Dime brevemente si conoces a la mujer de la foto. Y luego me voy otra vez. No quiero problemas. Es demasiado tarde para eso. Déjalos a los dos en paz. Déjalos a los dos en paz. Me pertenecen. Muy bien, jefe. Estamos a punto de marcharnos. Estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca. No deberías quedarte aquí sola. Eso es peligroso. Gracias por tu ayuda. Probablemente no habríamos sobrevivido a esto sin ti. Probablemente no habríamos sobrevivido a esto sin ti. Sí, no lo habrías hecho. Soy Samuel. Esta es Lisa. Sé quién eres. La pregunta es, ¿qué haces aquí? La pregunta es, ¿qué haces aquí? Busco a mi madre. Así que vas a volver aquí después de 20 años, Samuel. ¿Cómo sabes tanto de mí? ¿Cómo sabes tanto de mí? ¿No me reconoces? Quizá me reconozcas cuando me quite la máscara. Linda, ¿eres tú? Muy bien. Así que me reconoces. Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarte? Así que se conocen desde hace mucho tiempo. Éramos mejores amigos cuando éramos niños. Éramos mejores amigos cuando éramos niños. Éramos mejores amigos cuando éramos niños. Sálvate. Y trabajo aquí. Pero aquí solo trabajan delincuentes. Pero aquí solo trabajan delincuentes. No todos tuvimos la suerte de ir a Alemania. Te fuiste. El resto de nosotros nos quedamos aquí. Me sorprende que hayas regresado. Me sorprende que hayas regresado. Busco a mi madre. Llevo años intentando encontrarlos. Incluso he contratado a un detective. ¿Los has visto en algún sitio? Sí, sé dónde está tu madre. Sí, sé dónde está tu madre. Pero no se alarme cuando los vea. Hace mucho que te fuiste. Ha cambiado. Acompáñame. Te llevaré hasta ella. Mira quién he traído, Merian. Mira quién he traído, Merian. Samuel, ¿eres tú? Sí, mamá. Soy yo. Me alegro de volver a verte. ¿Por qué estás aquí? Te dije que no regresaras. Te dije que no regresaras. Te he estado buscando todos estos años, mamá. Pero nunca te he encontrado. Ahora por fin lo he hecho. No te alegrán a verme. No te alegrán a verme. Sí, por supuesto que estoy feliz. Sí, por supuesto que estoy feliz. ¿Por qué no? Linda, Merian, ¿qué hacéis aquí? Linda, Merian, ¿qué hacéis aquí? Deberías trabajar, no quedarte de brazos cruzados. ¿Y qué hacen los desconocidos aquí? Sabes que aquí no se permite a nadie. Lo siento, jefe. La gente de allí simplemente se perdió. La gente de allí simplemente se perdió. Se irán de inmediato. Eso espero. Ya sabes qué más les pasa. Ya sabes qué más les pasa. Sí, ja, ja. Samuel, Lisa, tenéis que salir de aquí rápido. Samuel, Lisa, tenéis que salir de aquí rápido. Por favor, no vuelvas. Es demasiado peligroso para ti estar aquí. ¿El jefe está de buen humor? Por favor, no tengamos tanta suerte la próxima vez. Por favor, váyase y olvide que estoy aquí. Por favor, váyase y olvide que estoy aquí. No podemos hacer eso, mamá. Debemos poder ayudarte de alguna manera. ¿Ya no puedes ayudarme? Váyase, por favor. Venga, salgamos de aquí. Venga, salgamos de aquí. Eso no lo entiendo. Creí que mi madre estaba contenta de verme. Creí que mi madre estaba contenta de verme. Me he esforzado mucho para encontrarlos. Pero no quiere pasar tiempo conmigo. Eso es realmente excepcionante. Lo siento mucho por ti, Samuel. De hecho, volamos hasta aquí. De hecho, volamos hasta aquí. Hay algo malo en la historia. Sí, hace mucho que no veo a mi madre. Pero aún así los conozco muy bien. Nunca haría algo así. Nunca haría algo así. ¿Qué crees que pasó? No lo sé. Pero tengo que averiguarlo. Pero tengo que averiguarlo. Linda, ¿qué haces aquí? Acabamos de hablar de ti. Te estaba buscando por toda la ciudad. Quiero contarte lo que pasó. Quiero contarte lo que pasó. ¿Por qué tu madre te despidió? Dímelo, por favor. Realmente necesito saberlo. Realmente necesito saberlo. ¿Te lo explicaré? Pero aquí no. No estamos solos. ¿Las paredes tienen oídos? ¿Las paredes tienen oídos? Acompáñanos. Muy bien. Parece que estamos solos. Muy bien. Parece que estamos solos. Nadie nos siguió. Por favor, dime qué pasó, linda. Han cambiado muchas cosas desde que te fuiste, Samuel. La ciudad se ha vuelto cada vez más criminal. Teníamos que sobrevivir de alguna manera. Así que hicimos un pacto con Anton. Así que hicimos un pacto con Anton. ¿Quién es Anton? Es mi jefe y el de Merian. ¿Lo conociste antes? Sí, me acuerdo. ¿Qué tipo de trato tienes con él? ¿Qué tipo de trato tienes con él? Se está volviendo peligroso en las carreteras. No teníamos a nadie que nos protegiera. Luego llegó Anton. Nos dio comida y refugio. Así que es amable. Érala al principio. Después de un tiempo, vimos sus verdaderos colores. Después de un tiempo, vimos sus verdaderos colores. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Nos ayudó? Pero todo tiene un precio. ¿El precio de nuestra seguridad es nuestra libertad? ¿Tu madre y yo le pertenecemos ahora? ¿Debemos hacer lo que dice, de lo contrario? ¿Debemos hacer lo que dice, de lo contrario? De lo contrario, ¿qué? No hablemos de eso. De todas formas, ya te he contado demasiado. Tu madre y yo no podemos irnos de aquí. Pertenecemos a Anton para siempre. Pertenecemos a Anton para siempre. Es mejor que te olvides de nosotros. Eso hace que sea lo más fácil. Pero debe haber una forma de ayudarte. No, no hay esperanza. Anton nunca permitiría que nadie escapara. Anton nunca permitiría que nadie escapara. Me tengo que ir ya. Antes de que nadie se dé cuenta de que me voy. Un momento, linda. ¿Me puedes hacer otro favor? ¿Me puedes hacer otro favor? ¿Qué se supone que debo hacer? Por favor, ayúdame a ver a mi madre de nuevo. Solo quiero despedirme a ella. Ok, intentaré configurarlo. Nos vemos aquí mañana por la noche a las 10. Nos vemos aquí mañana por la noche a las 10. Muy bien. Una cosa más. ¿No puedes contarle a nadie lo de nuestra reunión? Anton controla toda la ciudad. No hables con nadie al respecto y definitivamente no vayas a la policía. No hables con nadie al respecto y definitivamente no vayas a la policía. ¿Eso sería un gran error? Vale, ¿lo tenemos? No se lo contaremos a nadie. Nos vemos pronto, Samuel. Hola, linda. Hola, Anton. Acabo de salir un minuto. ¿Dónde estabas exactamente? Ni siquiera dijiste que ibas a salir. Ni siquiera dijiste que ibas a salir. Acabo de dar un paseo rápido. ¿De verdad me vas a mentir? ¿Estás seguro de que es una buena idea? No estoy mintiendo. Digo la verdad, lo prometo. Mis hombres lo vieron en la ciudad. Sabemos dónde has estado. ¿Y con quién te reuniste? ¿Qué están haciendo realmente ellos dos aquí? ¿Qué están haciendo realmente ellos dos aquí? Quiero saberlo. ¿Y ahora mismo? La verdad es que no sé a qué te refieres. Muy bien, juguemos un juego. Quizá mis hombres puedan ayudarte a levantarte. Quizá mis hombres puedan ayudarte a levantarte. Llévalos contigo. Ayúdala a recordar de nuevo. Ya sabes lo que significa. Sí, jefe. Vas a venir con nosotros. Vas a venir con nosotros. Necesito ayudar a mi madre de alguna manera. ¿Tienes idea de lo que podemos hacer, Lisa? Creo que debemos esperar y ver. Conozcamos primero a Merian. Quizá no le vaya muy mal. La historia de Linda, sin embargo, sonaba diferente. La historia de Linda, sin embargo, sonaba diferente. Bueno, quizás tengas razón. Quizá no le vaya muy mal después de todo. ¿Cuándo vamos a ver a tu madre? Nos reuniremos con ella en unas horas. Hola, mamá. ¿Cómo te va? Ya te lo he dicho, Samuel. Aléjate de mí y de Linda. Nos estás poniendo en peligro. Linda me contó lo que pasó. Linda me contó lo que pasó. Ese Antón es el problema. Te hizo daño. Descubrió que conociste a Linda. Descubrió que conociste a Linda. Estás siendo castigada por eso ahora mismo. ¿Qué significa eso? Confía en mí, Samuel. Preferirías no saberlo. Confía en mí, Samuel. Preferirías no saberlo. Tenemos que sacarte de ahí. No puedes hacer eso. No puedes escapar de Antón. Controla toda la ciudad. ¿Por qué hiciste un trato con él? ¿Por qué hiciste un trato con él? No teníamos otra opción. Era peligroso estar en la ciudad. Necesitábamos protección. Nos lo dio Antón. No sabíamos que entonces seríamos sus esclavos para siempre. No sabíamos que entonces seríamos sus esclavos para siempre. Hablaré con él, mamá. Por favor, no hagas eso. Desahogará su ira contra mí. Pero debo ser capaz de ayudarte de alguna manera. Pero debo ser capaz de ayudarte de alguna manera. Olvídate de mí y de este pueblo de una vez por todas. Nos estás haciendo un favor a ti y a mí. Me tengo que ir ya. De lo contrario, también me castigarán. De lo contrario, también me castigarán. ¿Qué vas a hacer ahora, Samuel? Hablaré con Antón. No me importa lo que diga mi madre. Tengo que sacarlos de ahí de alguna manera. Tengo que sacarlos de ahí de alguna manera. ¿Estás seguro? No estoy seguro de que sea una buena idea. Debo intentarlo. No puedo defraudarlos. No puedo defraudarlos. ¿Estás seguro? Vamos a intentarlo entonces. ¿Qué haces aquí otra vez? No eres bienvenido aquí. Será mejor que te vayas antes de que te pase algo. Será mejor que te vayas antes de que te pase algo. No te tenemos miedo. Estamos aquí para hablar con Antón. Llévame a la hora mismo. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? A Antón no le gustan los huéspedes no invitados. A Antón no le gustan los huéspedes no invitados. Sí, estoy seguro. Quiero verlo ahora mismo. Ok. Pero no digas que no te lo advertimos. Ok. Pero no digas que no te lo advertimos. Acompáñanos. Jefe, los dos aquí presentes quieren hablar con usted. Lo entiendo. Puedes dejarlos aquí. No parecen peligrosos. Entonces, ¿qué te trae exactamente a Sudáfrica? Entonces, ¿qué te trae exactamente a Sudáfrica? Nací aquí. Esta es mi casa. Es interesante. ¿Por qué no te conozco? Fui a Alemania cuando era muy joven. Fui a Alemania cuando era muy joven. Lo hiciste correctamente. La vida es mucho más dura aquí. A menos que tengas los amigos adecuados, por supuesto. ¿Y por qué regresaste? Estoy aquí para liberar a mi madre. Estoy aquí para liberar a mi madre. Pero entonces, ¿qué haces conmigo? No conozco a tu madre. Sí, los conoces. Se llama Meria. Oh, lo entiendo. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Por eso Linda también estaba contigo. Debería haberme dicho la verdad. ¡Qué lástima! ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué hiciste con ella? Digámoslo de esta manera. No me mentirá pronto. No me mentirá pronto. Entonces, ¿por qué estás aquí realmente? Quiero liberar a mi madre. Tu madre me lo debe. Va a tener que trabajar para mí durante mucho tiempo. No, no lo hará. Te los compraré. ¿Estás seguro de que puedes? Tiene un precio muy alto. Tiene un precio muy alto. ¿Cuánto quieres, Anton? No me interesa el dinero. Quiero poder. No abandonaré a tu madre. Si es así, los cambiaría. Intercambiar. ¿Contra qué? ¿Qué hay de esa jovencita de ahí? ¿Qué hay de esa jovencita de ahí? Me gusta. ¿Puede trabajar mucho? Creo que estás loco. Creo que estás loco. ¿Esa es mi hermana? Eso está fuera de discusión. Supongo que te irás solo a casa entonces. Supongo que te irás solo a casa entonces. Tu madre se queda aquí. Esto aún no ha acabado. Una cosa más, Samuel. ¿Qué? Si te dejas ver aquí de nuevo. No vas a escapar tan fácilmente. Debemos liberar a mi madre, Lisa. No puedes seguir así. No estás segura de Anton. Hay otra opción, Samuel. Hay otra opción, Samuel. ¿En qué piensas? Aún recuerdas a Sara. ¿Te refieres a Sara en nuestros días de escuela? ¿Te refieres a Sara en nuestros días de escuela? ¿Mi exnovia? Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar? No te lo dije entonces. Pero tiene contactos con el ejército. Fue entonces cuando liberó a su padre de la cárcel. Quizá también pueda liberar a mi madre. Quizá también pueda liberar a mi madre. ¿Los llamaré? Hola, Lisa. Hace mucho que no sé nada de ti. ¿Cómo te va? Hola, Sara. Estoy bien. ¿Y tú? Como siempre, estoy muy ocupado. Tampoco quiero molestarte por mucho tiempo. Pero realmente necesito tu ayuda. Pero realmente necesito tu ayuda. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy en Sudáfrica con Samuel ahora mismo. ¡Qué bonito! ¿Se van de vacaciones juntos? No del todo. Estamos aquí por otra razón. Buscamos a la madre de Samuel. Buscamos a la madre de Samuel. ¿Ya los has encontrado? Sí, pero está cautiva. ¡Oh, Dios mío! ¿Por eso llamé? ¿Puedes ayudarnos a liberarlos? ¿Puedes ayudarnos a liberarlos? ¿Te ayudaré? Por supuesto. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Sigues en contacto con Ángela? Sí, aún tengo su número. Se ha hecho un poco mayor. De lo contrario, es igual que antes. ¿Puedes enviarme su número? ¿Puedes enviarme su número? Creo que es la única que puede salvar a Mariana. Vale, te haré su número. ¿Puedes decirle que financiaré la misión? Gracias, Sara. ¿Puedes decirle que no? ¿Puedes ayudarnos? ¿Puedes ayudarte? Gracias, Sara. Eres la mejor. Sara nos va a ayudar. Tenemos que llamar a Ángela. Tenemos que llamar a Ángela. Pero aquí no. Preferiblemente con nosotros en el hotel. ¿Vamos? Llamemos a Angela. Espero que acepte el trabajo. Yo también lo espero. Hasta ahora, nunca había rechazado una orden. Hasta ahora, nunca había rechazado una orden. Hola, Angela. Es Lisa Peters. ¿Aún me recuerdas? Hola, Lisa. Por supuesto que lo recuerdo. Hola, Lisa. Por supuesto que lo recuerdo. ¿Cómo podría olvidarte? ¿Por qué me llamaste? Realmente necesitamos tu ayuda, Angela. La madre de Samuel está cautiva en Sudáfrica. La madre de Samuel está cautiva en Sudáfrica. De un criminal. ¿Cómo se llama? Se llama Anton. ¿Lo conoces? Sí, todo lo conoce. Controla casi todo el país. Controla casi todo el país. ¿Hay alguna forma de liberar a Merian? Podemos intentarlo. Pero no será fácil. Voy a necesitar a todo el equipo. ¿Estás seguro de que puedes pagarlo? ¿Estás seguro de que puedes pagarlo? Sí, definitivamente. Sara Polnicoa te pagará. Muy bien, ya estoy en camino. Muy bien, ya estoy en camino. ¿Qué ha dicho? Vendrá. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad? Si alguien puede salvar a tu madre, es Angela. Si alguien puede salvar a tu madre, es Angela. Tenemos una nueva misión. Está en Sudáfrica. Se trata de liberar a una señora. No va a ser fácil. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para eso? Sí, somos el capitán. Muy bien, entonces saldremos volando. Hola, Angela. Muy bien, te envíe la ubicación. Muy bien, te envíe la ubicación. Muy bien, te envíe la ubicación. Muy bien, nos vemos pronto. ¿Cuánto tiempo necesita Ángela? Estará justo ahí. Debemos darnos prisa. Debemos darnos prisa. Gracias por venir tan rápido, Ángela. Gracias por venir tan rápido, Ángela. Con mucho gusto. ¿Dónde está tu madre? Está justo ahí atrás. Acompáñanos. Te hemos avisado con bastante frecuencia. Esta vez no te escaparás tan fácilmente. Esta vez no te escaparás tan fácilmente. Pero esta vez no estamos solos. Levanten las manos ahora mismo. Peter, cuida de los dos. Muy bien, jefe. Ya está hecho. Muy bien, jefe. Ya está hecho. Los dos no escaparán tan rápido. Buen trabajo. Quédate aquí y presta atención. Lisa, Samuel, sigamos adelante. Hola, Samuel. Es genial que estés aquí. Ya te he echado de menos. Ya te he echado de menos. Ya te he echado de menos. Veo que has traído, Ángela. He oído hablar mucho de ti, Ángela. Por fin nos estamos conociendo en persona. Deja de hacernos perder el tiempo. Deja de hacernos perder el tiempo. ¿Dónde está Merian? Merian no está aquí. Nunca los encontrarás. Dime dónde está ahora mismo. Dime dónde está ahora mismo. ¿Por qué debo hacer eso? Piénselo otra vez. Está bien, te lo diré. De todos modos, no tienen ninguna posibilidad. De todos modos, no tienen ninguna posibilidad. Merian está en un tren. Se va de la ciudad en coche. Los llevaremos a otro lugar. Nunca los encontrarás allí. Nunca los encontrarás allí. Tenemos que llegar rápido. Buena suerte. Majaja. Por favor, ayúdame, Samuel. Tenemos que llegar al helicóptero rápidamente. Tenemos que llegar al helicóptero rápidamente. Uf. ¿Está bien? El tren está ahí abajo. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que detener el tren. Tenemos que detener el tren. Solo entonces podremos entrar. Voy a detener el tren. Aquí viene la bomba. Funcionó. Sí, el tren está parado. Sí, el tren está parado. Ahora podemos liberar a tu madre. Voy a entrar solo. Estas personas son demasiado peligrosas. Quiero ir contigo. Quiero ir contigo. No, absolutamente no. Merian, ¿estás bien? Quiero irme de aquí. Quiero irme de aquí. Ya casi estamos allí. Quiero irme de aquí. Mantén la calma. Suelta el arma ahora mismo. Te diré lo que va a pasar ahora. Mi equipo llegará en unos cinco minutos. Mi equipo llegará en unos cinco minutos. Mi equipo llegará en unos cinco minutos. No te creo. ¿Estás seguro de que quieres correr el riesgo? No tienes mucho tiempo para pensarlo. Cariño, salgamos de aquí. Antón nunca ha sido amable con nosotros. No quiero arriesgar mi vida. Sí, tienes razón. Vete de aquí rápido. Gracias por la ayuda. De nada. Vámonos de aquí. Gracias, cariño. Me has salvado. Estás a salvo ahora, mamá. Te llevaremos a Munich. Allí comienza una vida completamente nueva para ti. ¿Qué está pasando? Necesito hablar con usted, jefe. Pararon el tren. Merian pudo escapar.